¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿De dónde nos visitas? Eh, nos los visito de Manzanillo ¿Y allá naciste? Eh, no, realmente nací de Veracruz ¡Oh, mira! Pero me vine acá, este lugar me pareció muy lindo, es de mayor y de mayor, yo quisiera pintar No, no, hija, espérate, no esperes a que seas mayor, ya debes de empezar desde ahorita, yo así empecé de chiquita Es que quisiera que usted me enseñara a hacer todo este arte que usted hace, es muy lindo ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Qué más te gustó de aquí? Es que me gustó mucho una fuente que hay ahí y las piedras que usted hace, con las caras, se ven muchísimo ¡Listosas y muy bonitas! ¿Cuál es tu nombre? Grecia y Aramila Cierraser ¿Y cómo te dicen Grecia? Ajá Oh, mira, vienes acompañada de tu mamá y tu papá Sí ¿Sí? ¿Ellos son tus papás? Sí Oh, mira, qué bueno ¿Y recomendarías este lugar? Sí ¿Qué les vas a decir? Es que este lugar es muy lindo, me pareció hermoso ¿Sí? Es una casa-museo Hay mucho arte aquí, a mí me gusta mucho pintar, hacer arte No, pues a mí, también a mí Yo a veces hago cositas para vender, mi mamá y yo vendemos así cositas de bajas chiquitas para muñecas Oh, sí, señora Y muchas personas les danos la compra porque les da curiosidad Oh, sí, ah, mira, pues yo también dos, tres cositas tengo aquí Muchas gracias por visitarnos, ¿eh? Manzanillo presente aquí en las faldas del volcán Soy Alma Gloria Araiza desde el Museo Casa de las Almas Hoy, 27 de diciembre del 2020 Estamos con la contingencia sanitaria y todos usando cubrebocas Hasta luego Diles adiós hija Adiós Adiós